Bueno, desde la Secretaría de Extensión le deseamos un feliz cumpleaños en sus 50 años a la biblioteca y le agradecemos el amor con que realizan su tarea diaria. También queremos agradecerle la disposición y toda la colaboración a lo largo de toda la existencia de la biblioteca porque nos ayudan a crecer todos los días y a permitirnos también iniciar nuevas actividades con el área de cultura. Muchas gracias a todos los integrantes. Bueno, muchas gracias y ¡Feliz cumpleaños!